En las últimas horas, 14 integrantes de la banda criminal La Cordillera, estructura que habría amenazado al presidente Gustavo Petro, quedaron a órdenes de las autoridades. Andrea, ¿qué dijo el director de la policía? Gracias. En un mega operativo liderado por la Dijín, en Pereira y Dos Quebradas, fueron capturados estos 14 sujetos, quienes hacían parte de la banda criminal La Cordillera. Esta estructura tenía azotado a todo el eje cafetero, realizando extorsiones, secuestros, homicidios selectivos y microtráfico. Además, serían los presuntos autores de un plan donde pretendían atentar contra la vida del presidente Gustavo Petro, cuando el mandatario se encontraba en su campaña electoral en mayo de 2022. Un grupo delincuencial como La Cordillera le ha hecho mucho daño al eje cafetero, a la sociedad, a los jóvenes. Hoy, 14 de sus integrantes han sido capturados por la policía. Repito, estamos en plena operación. La investigación continúa. Su cabecilla ha sido capturado por la policía en jurisdicción de Pereira. Entre los detenidos están un cantante de rap y también quien sería el cabecilla de esta banda criminal llamado Alias El Viejo. Este hombre controlaba la red de tráfico de drogas en la ciudad de Pereira. En el operativo se incautaron armas de fuego, droga y dinero en efectivo.